Bueno pues a todos chavales, soy Qs y aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo y esta vez estamos jugando Steam World Build Un juego que acaba de salir hoy mismo, lo he visto en el Game Pass, he dicho vamos a darle un try porque he visto que es un City Builder Y es el tipo de juegos que me gustan, así que vamos a darle una oportunidad, vamos a iniciar una nueva partida Vamos a jugar el primero Aquí Qs City, dificultad equilibrada, todo esto, historia, mapa migratorio y tal Equilibrada Vale, si veo que me gusta y que os gusta, pues en el momento que terminemos este mapa, tenemos otros 4 mapas para hacer Así que, oye, vamos a empezar en Qydub George Bonito nombre para un mundo la verdad Vale, pista número 23, nunca subestimes la utilidad del equipamiento, pueden aumentar la eficiencia de los trabajadores en la mina Está viendo un poquitín por encima, nada, no he visto ni 5 minutos yo creo de juego Sí que he visto eso, que es un City Builder y tal, un poquitín el tema de gráficos y demás Pero no he visto absolutamente nada, lo he visto en un vídeo en Youtube de Scrocess Gamer Que es el único que veo de este tipo de juegos Y la verdad es que me ha llamado bastante la atención, así que vamos a ver que tal No he avisado de que hoy iba a haber otro vídeo, porque no lo tenía pensado En el momento en que lo vi dije, esta es la mía Pero ya os digo, no lo tenía para nada, para nada pensado Entonces por eso no avisé en el vídeo de hoy de Mountain Blade La verdad es que se ve bonito Se ve muy bonito Claro, no tienes manos Vale Ah, vale, hay monstruos Qué guay Esto no lo había visto, me había salto la cinemática, la verdad Vale Lo que os doce, chicos No he avisado porque no No lo tenía pensado, ¿vale? Está la música súper alta, voy a bajarla un poquitín, yo creo Para cuando entramos al juego Porque es que tengo que gritar y no puedo porque tengo un gripazo Bueno, más grande que yo Y o sea, tengo la garganta en la shit Así que ahora, en cuanto podamos Bajamos un poquitín la música Vale Tendremos que concentrarnos para llegar a la tecnología antigua y escapar de esta roca ¿Oyes eso? Algo hace ruido A lo mejor son las bisagras viejas del ascensor del pozo Lo regalaremos ya mismo Vale Vale Más os vale Si esto no funciona, será mi ruina ¿Me oyes? Mi ruina Lo primero y más importante es poner en Marte esta ciudad Exprima la zona en busca de recursos y gente que sude hasta la última gota Pero eso es muy duro, señora Hazlo y punto Vale Opciones Sonido Vamos a bajar la música un poquito Como veis, ya lo he bajado porque es que ya lo digo Lo tengo que bajar porque si no, me muero Vale Vamos a empezar Mueve la cámara con WSD Puedes girar la cámara manteniendo MMB Vale, mouse mid-bottom Vale Este edificio está de ruido y abandonado Deberías invertir en su reparación Vale Nuestros trabajadores necesitarán un lugar donde vivir Así que vamos a construirles unas viviendas Asegúrate de que haya un camino que conecte las viviendas con la antigua Estación de tren Consejo Para funcionar todos los caminos Todos los edificios deben estar conectados con la antigua estación de tren por un camino Vale Entonces vamos aquí Trabajadores Vivienda de trabajador Vale, pues mira Aquí tenemos Un camino Vale, cuál es la A ver Vale Lo he puesto justo al revés de lo que quería Todo lo de los cojones Vale Vamos a dejarlo así Aquí no podemos Van tres Pero podemos poner aquí Una Y van cuatro Cinco Y seis Vale No está conectado Caminos de tierra Vale Perfecto Ya está todo conectado Vale Ahora vamos aquí Y tienda general Oye Pues mira La tienda Uh, me viene perfecto aquí Perfecto Selecciona el edificio de viviendas de trabajadores Pues este mismo Las viviendas general Mano de obra Que trabajan en tus refinerías También pagan menos impuestos Que representan tu principal fuente de ingresos Necesidad sin satisfacer Una de la descripción del edificio Vale Necesidad es compra Y esto que no es lo que es Que ahora lo veremos Que está aquí Si sube cualquier problema Se mostrará aquí Ok Satisfaz las necesidades De los ciudadanos Para hacer que la ciudad Progrese Y obtener beneficios Al llegar al 100% Puedes mejorar los oficios De viviendas Siempre que hayas desblocado La siguiente clase de ciudadano Ok El dinero y los Vaporetos Que obtendrás Si los mantienes contentos Vale Dinero y vaporetos Vale Taller de reparaciones Para construirlo Necesitadas materiales De construcción El silvicultor Convierte los árboles En troncos Que son necesarios Para la construcción He marcado un buen sitio Para situarlo Vale Una serrería Vale Entonces Vale Vale Y ahora hay que conectarlo Espérate 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 Vale Y ahora tenemos Todo esto Para ir construyendo cosas Ahora Almacén Vamos a construir aquí Perquita Vale Decoraciones Tenemos muchas decoraciones Pero Muchas rafinerías Necesitan recursos De todos los edificios Para producir Los suyos propios La serrería Usa los leños De silvicultor Para fabricar tablas Espera No estoy entendiendo esto Silvicultor Este es el que hemos puesto ¿No? Silvicultor No he leído nada De eso Pero bueno Está todo bien Estás perdiendo dinero A medida que alcances Y todos tus ciudadanos Y dónde Vale Los edificios Que pueden satisfacer Vale Hay que Poner esto Vamos a ponerlo Aquí Vale El agua es esencial Para alimentar Los vaporetos Vale El agua de cactus Se puede Extraer De los De los cactos Locales En el cultivo De cactus O sea Me estás diciendo Vale Si todavía no puedes Construir un cultivo De cactus Construimos viviendas Y vamos a satisfaz Las necesidades Vale Necesitas Satisfechas Pum Pum Simplemente Tenemos que construir Nuevas Casitas Vamos a poner Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y si me deja Vale No es el caso No me ha dejado Entonces Eso así Y eso así Tengo que llegar Hasta 70 Oye Vamos a aprovechar Vamos a poner Unos cactus Ponte uno Por aquí Uno por aquí Mismamente Y ya está Un par de cactus Y ya está Ponte aquí Yo que sé Ponte aquí Una rueda Vale En Muros De momento De esto Nada Decoraciones Voy a empezar A poner Decoraciones Porque lo veo In 54 Vale Pues seguimos Poniendo Casitas De trabajadores Vale Necesitamos Llegar a 70 Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bajamos Esto hasta aquí Hasta aquí Que llega Esto Y Vale Vale Perfecto Vale Ahora ya podemos Hacer el cultivo De cactus ¿Qué pasa? Que no tenemos Tablas Para las tablas Necesitamos que esto Vaya produciendo Tenemos Una Y esto va Produciendo Vale Vale Esto simplemente es Administración Vale Perfecto Son los objetos que tenemos De momento no tenemos nada Vale Vale Tenemos 3 Necesitamos 5 Vale Lo vamos a ir colocando Porque juraría Que me deja Allá Nos vamos a hacer Bueno Esta casa está aquí Pero bueno Vamos a hacer esto Como un poco La zona Industrial Y esto de aquí La granja Necesita campos Selecciona el edificio Selecciona el edificio Y pulsa el botón Colocar campos Los campos de Bansituosa Junto al edificio De la granja Perfecto Oye mira Lo hemos Clavado Vale Si construimos otra Serrería Podemos acelerar La producción De tablas Vale Pues vamos A hacer Otra Serrería Vamos a ponerla Aquí Y otro Silvicultor Yo creo Que estaría Goff También ¿No? Venga El carbón Mantiene operativos Los vaporetos Toda ciudad Que se aprecie Necesita Un horno De carbón Vale Si todavía No tienes Horno de carbón Vale Hay que satisfacer Las necesidades Que están Esas satisfechas Y se van Vale Vivienda de trabajador Pum 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 Vale Ahí está Ahora si Vivienda de trabajador Has desbloqueado Un nuevo hito Y lo alcanzado Tres Perfecto Horno de carbón Eh ¿Dónde lo ponemos? Oye Pues aquí Cerquita de Del almacén Vale Necesitamos Eh ¿Aquí cuánto era? Pues ya está Necesitamos Las tablas Oh mira Tenemos aquí Tal Vale ¿Qué necesitamos? A ver Cuatro Vale Se van produciendo No pasa nada ¿Qué más podemos ir haciendo De mientras? Herramientas de objetos Toma Vale Vale Eso no sé lo que hace Todavía Vale Se ha añadido esto Así que Ahora en cuanto esté Ya Se va a producir Oye ¿Qué es esto? Uh Cuatro mil de oro Chaval Cuatro mil Pavazos Vale Nos falta una Perfecto Ya está construido Vale Cuando esté reparada La estación de tren Permitirá comerciar Con otros asentamientos También nos permitirá Comprar objetos De que no utilicen En la tienda de objetos Vale Eh Pues nada Necesitamos Cuatro Para reparar Esto es simplemente Hacer tiempo Vale Esto Eh Habría que poner Otro Silvicultor De estos Vale Vale Perfecto Oye Pues de momento Bastante bien Eh Vamos a reparar Ahora que esta vieja Bicha Ola a funcionar Podremos transportar Suministros Más fácilmente Espera ¿Qué es eso? Vaya Mira Alguien estaba Escondido Las sombras Ay madre No 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 me he escondido Está durmiendo El tren está en marcha Hola Solo es un viejo Roboto oxidado Puedo hacer que mi guardaespaldas Lo eche Si Hostia Que guapo Señora Esa no es forma De tratar un extraño Encantado de conocerle No quiero ser un extraño Soy el comerciante Esto es lo que hago Pienso Puedo ocuparme de Todos tus intercambios El tren me escucha Pues parece útil Compañero Bienvenido a bordo Me uniré El estrondo de la tierra Me asusta ¿Por qué no puedo recordar? Vale 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 Está todo bien Habría que poner otra más De estas Incluso Vale Vale Ahora Hostia Estación de tren La estación de tren Te da acceso al comercio Y te permite comprar objetos Que aumentan la eficiencia De tu ciudad Aquí puedes establecer nuevos acuerdos comerciales También puedes ver los intercambios activos Aquí puedes comprar objetos y equipamiento Para potenciar tu ciudad y la mina Los objetos se actualizarán cuando el tren Llega a la estación Para crear un nuevo acuerdo comercial Elija el recurso que quieras vender Ahora elige el recurso que quieras comprar Yo creo que Habría que coger Esto Modifica la cantidad Que quiero recibir en el intercambio Selecciona este botón Para crear el acuerdo comercial El intercambio se completará Cada vez que el tren Llega a la estación Y se repetirá Hasta que lo elimines Vale Pues vamos a poner Esto Agua de cactus 25 Realmente Vale Y voy a crear otro De 5000 Vale Hostia que era 500 Madre de dios Vale Son 10.000 Estamos haciendo dinero Así que yo creo que así Está bien de momento El tren llega en 3 minutos Vale Hay que aumentar la población Ahora como siguiente paso Así que Pum po pum 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 po pum Para poner en marcha el pozo minero necesitamos a los ingenieros Pero aún quedan muchas incógnitas por despejar antes de llegar a la tecnología antigua que tenemos debajo ¿Quieres decir que hay cosas que no sabes? Menos sorpresa Qué bien, es poco probable que tengas más dudas que no puedas superarte Bueno, si es el caso os hablo todo He estado escuchando un sonido extraño desde que llegamos aquí Era casi como una canción triste ¿Sabes qué podría ser? Eso confirma mis sospechas, puedes oírlo Entonces, ¿tú también lo oyes? No, no lo oigo, pero puedo sentirlo ¿Y qué es? La ciudad que existía aquí dependía por completo de su tecnología Toda su tecnología respondía a la misma señal de control, la vieja señal Eso es lo que estás oyendo Ingenieros, viviendo de ingeniero Vale, pues mira, vamos a subir esta, esta y esta La ciudad está quedando pequeña, debemos expandirnos Hazlo Necesitamos, necesitaremos más espacio para las fábricas Y lo que es más importante, casas Aquí había muchos hogares antes Ahora solo hay arena Me pregunto dónde acabaría todo Ahórranos tu incomprensible palabrería Cubo de óxito Guardaespaldas, reúna a sus ayudantes Y limpia sus escombros Sí Va, uy, ¿y esto? Pozo mío abandonado Necesitamos ocho Tenemos cero Eh, la plantilla de ingenieros está separada de la de trabajadores Al mejorar los trabajadores ingenieros A ver, hasta no sé qué Vale 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 Vale, entonces Fábrica de aguardiente Vale Vale De momento lo vamos a poner ahí Esta zona, bueno No se va a quedar pequeña Porque puedo expandir Para ahí, para ahí Simplemente Aunque hay un camino me sirve Entonces está bastante bien Ahora Ingenieros Viviendo ingeniero Me faltan dos Y se mejora con tablas Una taberna Eh, oye Una taberna es El centro De todo Pueblo Así que para la taberna Lo que vamos a hacer Es Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Me está quedando muchísimo toque Que no pueda ponerlo simétrico Eh Vamos a ponerlo ahí El tren ha llegado Vale Vale Mmm Mmm Hostia puta Mmm Mmm Bueno Bueno, mira Yo que sé Por lo menos Le ha liado gordísima Tío Le ha liado muy gorda Hostia Que se me va Bueno Vale Tenemos dos mil Vale Perfecto Tenemos Un salón Vale Y ahora Que habría que hacer Reparar esto Y conectarlo Conectado Ya está Vamos a hacer más casitas Y así lo dejamos Todo bien puesto Y lo siguiente Ya simplemente Vale Esto Vamos a ponerlo Si no hay diferencia ¿No? Vale Mira Esto producimos Vale Vale Habría que producir Esto Vale Pues vamos a poner Otro cultivo En cuanto podamos Lo mismo Hacemos así Y ya está Así producimos Más de esto Y tendríamos que Empezar a Fabricar Cristal Para eso Un soplador De vidrio Haría falta Que lo vamos a Colocar Aquí Y al momento Que tengamos Tablas Vamos a Hacer Vale 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 Esto ya está El pozo Lo podemos reparar He dado prioridad Al pozo Antes que esto Eh Buen trabajo Ahora bajemos a la mina Pulsa 2 Para entrar a la mina Consejo Puedo regresar a la ciudad En cualquier momento Pulsando 1 Oh Que guapo Cabrón Muy bien Lo hemos conseguido Deberíamos Preparar Algunas salas Para nuestros Mineros Y ponernos a acabar Parece que la cosa Está inestable Será mejor que Cabemos despacito Desde luego El planeta Es caer más inestable Pero con cautela Y cuando encontremos Esta tecnología Que estamos buscando ¿Crees que mi hija Será capaz de arreglarla? El control de la vieja Señal Se cedió a los herederos De quienes vivieron aquí Y por casualidad Se le concedió Este obsequio Tan valioso A tu hija Nunca dude De que fuera especial Desde luego Será mejor que vayamos A por cualquier pieza De tecnología Que podamos Venga Estará por ahí En algún lugar oscuro Vale Necesitaremos Pupitas de oro Para montar Nuestra operación Haz clic en el cofre Que junta al pozo Minero para empezar Infraestructura Puedes encontrar Pupitas de oro En la mina Se utilizan como Coste de construcción Para nuestras salas de mina Pilar Aquí Vale Ha llegado el tren Salas Sala de mineros Eh pues La estancia Es demasiado pequeña Para funcionar Una estancia De tener al menos Nueve baldosas Para proveer Cualquier tipo de beneficio Cuando vayas a la estancia Más cosas proveerá Uno Vale Deberíamos ampliar nuestra operación Marca estas baldosas Con la herramienta De excavación Ah vale Vale Ahora los mineros Se acabarán En las baldosas Por las baldosas Boscadas Reclutamos mineros Uh vale Eh Vale Esto como era A ver Vale Pausa Salas de mineros Vale Y ahora Esto Vamos a ir quitando Esto de aquí Vale La chatarra es fundamental Vale La chatarra es fundamental Para la construcción Y la producción A largo plazo El crecimiento De nuestra ciudad Depende de los recursos Únicos que se encuentren En la mina Haberte pasos Escavando hacia la baldosa Resaltada Y descubrir una beta De chatarra Vale Perfecto Le damos velocidad A esto Vale Vamos a ir colocando Pilares Vamos a colocar Uno aquí Y uno aquí Vale Le damos velocidad Vale Vale Me gustaría saber Donde me marca Arenisca Vale Donde me marca Eh Joder ¿Cómo se llama, tío? La capacidad De la mina Por decirlo De alguna forma Vale Nada Vale Eh Para explorar la beta De chatarra Necesitarás La ayuda De prospectores Vuelvo a la ciudad Y preparémonos Para recibirles Consejo De marca Doberos Depósitos De herramientas En la mina Por si necesitas más Vale Eh Vamos a hacer una cosa Vale Y Vale Vale Espérate 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 Porque seguramente Me va a marcar Que tengo que Que poner Otro Casi 100% Por aquí Ahí está Vale Vale Pero no me deja Vale De momento Estos dos Están Da igual Vale Ahora sí Vale Tenemos 11.000 Eh Decoraciones Ingenieros Ingenieros Vamos a subir Casas Vale Acabas de conseguir Un nuevo tipo de camino Hará que los almacenes Y los servicios De servicios Lleguen más lejos Vale Eh Prospectores Salas de prospectores Salas de prospectores Eh Vale Y ¿Cuáles? ¿Cuál es? El que tengo que Esto no puede ser Vale Vale Eh Sala de prospectores Pero es que no aparece No aparece en ningún lado Una sala de prospectores Vale 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 oye vale porque no me aparece la sala de prospectores tío vale que es en la mina joder que pedazo de subnormal soy tío que si hombre que hace yo que tal vale 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 ahora si ahora deberíamos conseguir algo de ferranio tenemos que mejorar nuestras herramientas de excavación construyendo primero un fabricante de picos en la ciudad los picos también nos permitirán iniciar la caza de la tecnología antigua vale pues ahora si volvemos a la ciudad tengo que hacer más ingenieros necesito herramientas para los ingenieros vale vale pues ahora hay que ir a las cavernas y hay que ir haciendo todo esto según vayan pudiendo o sea según vaya pudiendo lo voy metiendo y ya está vale vale me pitas de oro vale y vamos a ir poniendo de estos que nos van a ir pidiendo seguramente vale 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 ¿cuántos tenemos? cuatro vale vale vamos a ir quitando esto vamos a ir limpiando todo vamos a poner vamos a poner uno aquí uno aquí oye ya que te los marcan pues oye vamos a aprovechar vale vale volvemos a la ciudad chicos vale esto es aquí vale ¿qué les falta a estos? vale no les llega el taller entonces vamos aquí taller vamos a hacer así un caminito vale y ahora sí aquí mejora vale vale aquí lo mismo no les llega el taller entonces vamos a hacer eso perfecto fabricante de picos necesitamos necesitamos más herramientas a ver voy a parar esto un poco vamos a ver necesitamos producir esto esto vale vamos a ir poco a poco precisamente ahí no le quería dar vale hemos dicho que la zona de esto va a ser esta entonces lo vamos a poner ahí y ahí vale perfecto y esto ya tendría que estar produciendo vale ahora fábrica de chapa fábrica de chapa y fábrica de tal oye pues ya estaría nos volvemos a la mina chicos nos volvemos a la mina y vamos a ir despejando todo esto de momento no vamos a hacer esto ni esto mira aquí tenemos más herramientas bueno hemos conseguido acceso a las instalaciones del taller que nos permitirán construir máquinas las instalaciones tienen distintas capacidades de maquinaria en función de su tamaño extrae beta de ferranio y encuentra la primera pieza de tecnología antigua construir taller vale vale pues mira extractor de chatarra ¿qué ponía? ningún recurso que extraer el tamaño del taller es demasiado el tamaño del taller es demasiado pequeño vale entonces lo que tendría que hacer vale 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 ya entiendo lo que tengo que hacer ok vale venga venga a picar vale vale paramos me va a tocar me va a tocar los huevos esto eh vale vale vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así porque ahora cuando terminen de quitar todo esto se ponen a limpiar y podemos poner esta mira vale vale perfecto vale y evitamos el derrumbe vale la estancia se va a ser pequeña para funcionar vale 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 pues lo mismo vamos a ir limpiando esto volvemos aquí arriba vamos a hacer viviendas de trabajadores báctate un poco viviendas de trabajadores vale, aquí faltan recursos faltan recursos hay algún recurso que me sobra oye, pues mira, me están sobrando vale, creamos intercambio me está sobrando eso y esto un poco de lo mismo no, coño, que yo quiero oro joder, uh, que poquito ah, sí, venga hostia, no tienen ninguna necesidad estos de aquí eh, vale pero, ¿cómo no van a tener necesidad si tienen aquí el taller al lado? ah, joder, vale vale, lo que nos llega es el mercado entonces, vamos a poner aquí un mercadito eh, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vale, vale, para, 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 para me cago en la madre que os parío vale, a ver la madre que os puto parío, cabrones la que me habéis liado oficina de inspector ¿qué más me pedís? a ver depuradora de agua joder, anda que no pedís, eh cago en vuestra puta madre vale, espérate vale, espérate tira esto hasta aquí vale ponme eso ahí esto me lo pones una aquí y otra me la vamos a poner aquí vale eh, servicio lavado me lo pedís también, ¿no? bueno ponte una aquí y otra aquí y esto es que en verdad lo puedo poner así es que yo también parezco su normal y otra aquí y el servicio de lavado tengo uno aquí y otro aquí hostias, eh me empiezan a faltar recursos ya me empiezan a faltar recursos vamos a la taberna no tengo cinco herramientas lo tengo que poner vale, espera vamos a seguir con esto vale vale, el puente lo necesito todavía vale, límpiame por aquí anda oye, ¿puedes limpiar aquí? vale vale, ahora sí vale para para instalar el extractor de chatar necesitamos mecánicos estos robots son responsables de la construcción y mantenimiento de las máquinas de la mina vale esto nada vale tenemos esto de momento no nos hace falta lo de los mecánicos vale vale y esto no lo puedo mover lo que sí que podría mover es esto vale oye, esto se va construyendo como se puede construir, tío yo, yo yo, yo yo , yo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo llega el tren? Vale, en dos minutos Vale, vamos a hacer otro almacén Venga Vale, yo creo que ahora esto ya está solucionado O quizás no Esto parece que, bueno Vale, es como que sí, pero no Pero bueno, vamos teniendo más almacenes Volvamos a la mina A ver Arenisca, arenisca Arenisca Vale, beta de ferranio ¿Dónde me lo has marcado? Vale, aquí está la beta de ferranio Vale 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 para uno aquí vamos a ponerlo aquí por si acaso y uno aquí vale y seguimos vale el tren llega en 4 minutos yo creo que cuando llegue el el próximo tren lo dejamos por ahí vale 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 entonces tenemos que hacer más de estos vale construí una fábrica de chapa construí instalaciones de vigilancia vale la fábrica de chapa que la teníamos por aquí la habíamos puesto ya ¿no? ¿es esto? fábrica de chapa sí vale necesitamos más madera necesitamos más chadarra más piezas de repuesto vale ¿qué es esto que tenemos ahí? vale perfecto lo que sí que vamos a poner es otra de estas vale vale pero en teoría esto ya está bien vale nos falta lo que está por construirse solo así que yo creo que de momento vamos bien esto pues sí se irá construyendo poco a poco y nosotros de momento pues a la mina vale entonces habría que construir un puente claro y para el puente necesito chapa vale pues nada vamos a seguir haciendo esto vale dinerito dinerito pues que la verdad es que escavan rápido vale hay que poner aquí uno vale sí, sí tú no te preocupes esto yo yo esto lo manejo ya vale herramientas necesitamos conseguir herramientas es que yo creo que ya todo lo que podía ah bueno todavía no justo hay aquí herramientas que bien y hemos descubierto una beta de chatarra vale perfecto vale pues esto es necesitamos herramientas otra vez extractor de ferranio no tenemos herramientas vale vamos para arriba vale ya hemos construido la oficina del inspector bueno es una necesidad menos que necesitamos para estos almacén almacén con todo el almacén ahí no, ahora lo que no tengo es dinero me cago en la puta y eso que vendo el mantenimiento me jode vale llega el tren en un minuto aquí abajo poco podemos hacer la verdad ahora mismo porque la roca madre no la podemos quitar vale 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 no me puedo permitir todos los intercambios cancelan este vale y ahora me vas a hacer otra gazuca de estas y otra ahí venga y que se vaya construyendo todo poco a poco ¿de aquí que necesito? vale no tengo pasta vale 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 vamos a poner esto lo vamos a poner aquí vale no me deja no me deja hasta tener todo vale 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 es que ahora mismo no podemos hacer nada hay que tradear y poquito más vale vale chicos creo que es buen momento para dejarlo me puedes explicar por qué esto no se construye vale es porque está en cola sin conexión con almacén putada máxima y hemos dicho que este que te vas a ir a tomar por culo hemos dicho ¿no? venga ¿dónde está el otro almacén? esto ¿no? vale agua en teoría ya tendría que estar cuando te vas a dar recursos baja producción menos dos hostias vale fíjate el tren el tren ha llegado carbón habría que hacer otra mina de carbón un detalle otro y otro y cultivo de cactus a veces en la vida pienso que soy un normal perdido después hay ocasiones en las que lo demuestro pero por lo general lo suelo pensar sin conexión con almacén ahora sí ¿no? vale necesitamos más trabajadores se me está quedando pequeño ya esto eh hay suficientes trabajadores disponibles mira vamos a hacer vale hacemos tres más vale es que estamos en las mismas así cojones que ya lo sé yo eso hombre vale pero ya tenemos vale el tren llega en 30 segundos vale en cuanto llegue el tren ahora sí que sí lo dejamos por aquí vale chicos vale espérate porque este no lo vamos a poder hacer vamos a cancelar el intercambio actualizamos necesitamos y de esto vale 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 yo creo yo creo que con esto puedo salir del paso es justo sí el tren ha llegado a la estación vale 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 chicos lo vamos a dejar pero aquí ahora mismo ahora mismo me ha atascado me ha adelantado mucho y ahora me está pasando factura así que nada de momento me está encantando el juego espero que os haya gustado de ser así darle like favorito suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau